¡Géminis! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana, pero como vas a andar muy crítico, me adelanto. La abuela todavía no es muy amiga de la cámara, de hecho todavía cometo bastantes errores, así es de que hay que tenerle paciencia a la abuela, me como las palabras, de repente digo una cosa por otra, ¡ay! ya saben, el pánico escénico, pero como ustedes van a andar criticoncitos, mejor de una vez. Esto es la misma transición que ya tuvimos en el canal cuando pasé de loquendo al micrófono, ahora vamos del micrófono a la cámara. La intención es sentirnos más cerquitas, mis ángeles. Para mí son más fáciles los videos con audio porque los puedo corregir y demás. Estos que son en vivo y a todo color no se crean que son tan fáciles, de hecho creo que me cuestan el doble de trabajo, pero yo sé que me sienten más cerquitas y que les gustan más. Así es de que, bueno, paciencia para la abuela en lo que nos acostumbramos a la cámara y poco a poquito van a ver cómo vamos mejorando. Pero bueno, hablando de lo criticón que vas a estar, Géminis, esta semana hay que tener mucho cuidado con esa boquita preciosa que tienes porque vas a estar muy crítico. Y a ver cómo le vamos a hacer, mis ángeles, para evitar que vayas por ahí diciéndole verdades a todo el mundo o dando esas opiniones exactas que tú sabes dar. Porque como eres curiosito, tú sabes muy bien todo lo que pasa con tu familia, con tu mujer, con tu esposo. No es que seas chismoso, hago la aclaración. Eres curioso, te gusta enterarte de todo. Bueno, no te gustan las sorpresas, no está mal. Sin embargo, el asunto de las bromas y de las críticas hay que cuidarlas esta semana, sobre todo los casados. Si la pareja o los familiares son signos de agua o de tierra, cuidadito, mis ángeles, porque no van a andar de buen humor. Y si ustedes les dicen alguna cosita que les molestan, mis ángeles, una fiesta de pueblo con un castillo y un torito, va a hacer nada. Porque mis angelitos me los van a hacer que busquen los palitos de los cohetes y eso no se crean que es sencillo. Así es de que mejor a cuidar lo que decimos y lo que siempre les digo yo aquí en este canal, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo decimos. Y los signos de agua y de tierra van a andar muy melodramáticos, yo no les aconsejo. Vamos a evitar las llevaderas porque llevaditos van a andar, pero de eso los que tenemos amigos géminis, parejas géminis o familiares géminis, ya sabemos que son muy llevaditos. Y aguantan hasta eso cuando se lleva uno con ustedes. Pero también son criticones y hacen bromas muy fuertes y para las bromas no va a estar nadie preparado esta semana, así es de que evitamos las bromas, mis ángeles. De cualquier tipo, nada de bromas esta semana por salud de ustedes y de la gente que los rodea. No, no te estoy regañando, géminis, te ando orientando porque esta semana vas a ser un verdugo para todos aquellos que te pidan tu opinión. Así que esta semana abstente. Oye mi amor, se me ve lindo este vestido. Uy, sí, se te ve precioso. No vayas a salir con... Pues fíjate que sí se te ve bien, pero como que te ves muy pálida con ese vestido. Además, se has engordado, ya como que se ven las costuras que van a reventar. No, 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 no. Esas cosas no las decimos. Igual las mujeres... Oye mi amor, ¿crees que se me está cayendo mucho el pelo? ¿Ya te diste cuenta? Ya estaba yo buscando páginas de trasplante capilar porque te estás quedando totalmente pelón. Ya sé que nos preocupemos, oye. Ay, pero no te preocupes. Mira el tío Lucas de los Adams, ese no le da pena y está totalmente calvo. No hagan esas cosas, mis ángeles, porque la familia, los amigos y en general los compañeros de trabajo, la pareja, lo van a resentir. Ustedes no lo hacen con mala intención. Más bien lo hacen muchas veces para romper el hielo, pero esta semana la gente no anda de humor. Entonces ya lo saben y sobre aviso, no hay engaño, mis ángelitos. Esta semana en Bocas Cerradas no entran moscas para Géminis y calladitos se van a ver más bonitos. Y ustedes dirán, ay, abuela, te la pasas con puros dichos de viejitos. Pues, ¿qué quieren? Esos son los que les sirven a ustedes este día. ¿O qué no van a preparar su semana? Este canal de eso se trata. Yo aquí les hago pequeños mapas guías para que sepan más o menos de qué va a ir la semana y se me preparen. Así es de que vayan controlando lo que dicen y si tienen necesidad de comprarse una cinta adhesiva para no decir nada, adelante. Pero se van a ahorrar muchos problemas, ¿eh? Pero bueno, en el tema de la salud, mis ángelitos, hay que evitar la carne esta semana porque aparte de que no me les va a estar cayendo de todo bien, las comilonas y demás me les van a hacer pasar unas noches infernales. Aquí no me acuerdo a qué signo le dije, pero creo que para ustedes también es bueno el consejo. Yo aquí en este canal muchas veces en el horóscopo les he dicho que la mejor manera de empezar el día es con una manzana y la mejor manera de terminar nuestro día es también con una manzana para que me les recoja todos los ácidos que traigan en las pancitas y puedan dormir tranquilos. Eso es mejor que tomar antiácidos, melox y demás, es más sano. Otra cosa, las zanahorias son geniales, pero sí hay que tratar que después de las 7 de la noche no me coman nada porque los problemas de los... Uy, algo le moví a esto, bueno, espero que sí se grave. Bueno, les decía, mis ángelitos, que esta semana hay que cuidar lo que nos comemos, no hay que estar de glotones, porque sí me les puede dar a algunos problemitas ese asunto. Fuera de esto, pues van a estar bastante bien de salud de ustedes, mis ángeles. Si acaso hay que cuidarnos con el tema de las enfermedades respiratorias, es temporada de lluvia casi en todos lados en este momento. Vamos a cuidarnos, hay que salir, pues ahora sí que prevenidos con nuestro paraguas, con nuestras botitas de agua y hay que tratar de no mojarnos, mis ángeles. Por otro lado, en el trabajo, ay, pues en el trabajo más de lo mismo, mis ángeles, no se me olviden que los signos de agua, ya saben, cáncer, escorpión y pises y los signos de tierra, Tauro, ¿quién más? A ver, no, yo sí sé, ustedes, ¿ven cómo no han aprendido nada, mis ángelitos? Tauro, Capricornio y Virgo, van a estar bastante delicados, mis ángelitos, hay que tener cuidado con lo que les decimos, para que no se vayan a sentir criticados o que, pues que no reflexionen muy bien lo que están diciendo y se vayan a sentir ofendidos, porque la cosa se nos puede poner muy fea. Si el jefe es de uno de estos signos, mis ángeles, vámonos con calma. Si ustedes por alguna situación esta semana no sienten que estén recibiendo la remuneración adecuada para su trabajo, si ustedes sienten que no están viendo mucho apoyo por parte del jefe, no es una buena semana para reclamos. Entonces, conste que se los estoy advirtiendo para que luego no me digan, ay, abuela, es que no me dijiste y este es de martes a martes, este horóscopo, para que luego no me digan, uy, me llegó tarde. No, porque este no es de lunes a lunes, es de martes a martes. Pero bueno, mis angelitos, hay que evitar en el trabajo decir qué es exactamente lo que estás pensando. Un poquito de mentira social en el trabajo no te va a caer nada mal, por el contrario, creo que te va a hacer mucho bien. Si te preguntan algo en tu trabajo, no seas extremadamente sincero como tú eres, para evitar justamente que se te vaya a poner alguien sentimental. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, esta semana también es una semanita en la que yo te recomiendo que te dediques a tus cosas. Yo sé que a veces tienes ganas de ayudar a tus compañeros, pero la energía de la semana va de que los que no nos estemos ocupando de nuestro trabajo, vamos a tener problemas. Como siempre les digo, la ayuda no se niega, pero sin descuidar tu trabajo y tus obligaciones. Pero tú también eres otro de los afortunados que va a tener que cuidar mucho lo que hace dentro de su trabajo. No comentes todas tus cosas para que evites que tus compañeros te vayan a robar una buena idea que traigas por ahí. Si vas a comentar algo, que sea porque ya la tienes hecha o porque ya lo comentaste con tu jefe. ¿Para qué? Para que te ahorres problemas. Tampoco es una buena semana para que le dejes encargos de tus clientes a otros compañeros, sobre todo si te dedicas a las ventas, para evitar que te sorprendan con que, ¿qué crees? Ellos sí vendieron y tú no. Pero resulta que esa venta salió de uno de los clientes que tú ya tenías trabajado. Mucho cuidado con eso, no encargamos nuestro trabajo, no hablamos de nuestras ideas y nos dedicamos nosotros personalmente a todo lo que tenga que ver con trabajo. Ya lo decía Napoleón, mis ángeles, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Y esta semana para Géminis eso es una verdad absoluta. Por otro lado, mis ángeles, es muy mala semana para cuestionar o discutir con jefes y compañeros. No te van a pagar por tener razón, mis angelitos. Tú deja que cada quien piense lo que quiera y haga lo que quiera en el trabajo y usted a dedicarse a lo suyo. Acuérdense que en boca cerrada no entra al moscas esta semana. Es una semana excelente para comunicarnos. Tú eres buenísimo ya de por sí para comunicarte. Aprovecha esta semana para hablar con tus clientes, para hacer citas, para rescatar a esos clientes que de repente te dijeron que siempre no. Esta es una muy buena semana para rescatar. Si tienes problemas con algún compañero del trabajo, también esta es una excelente semana para que te arregles. La comunicación va a estar muy bendecida y tú eres el amo y el rey de la comunicación. Así es que si las cosas te llegan a salir mal esta semana en el trabajo, pues fue porque no trabajaste o no quisiste tú que te salieran bien porque todo está puesto para que tengas una maravillosa semana. Por otro lado, esta semana también puede haber algunas injusticias en tu trabajo, no precisamente contigo. Pero los gemelos, si hay algo que odian, es una persona aprovechada. Odian ver que el más fuerte se mete con el más débil y la injusticia no es algo que vaya con Géminis. Sin embargo, mi consejo esta semana es no pongas en riesgo tu trabajo. Deja que tus compañeros se defiendan solitos. Por favor, evita andar con ellos en problemas con los jefes. O no, es que fulanita lo vio, ¿verdad que lo viste? No. Ustedes no se me metan en problemas, nada de andar metiendo las manos al fuego por compañeros de trabajo, porque les digo que en mis ángeles, si en el trabajo ese compañero que ustedes van a defender hoy, lo llaman y le dicen, oye, voy a necesitar correr a uno de los dos, pero pues se quise tomar en cuenta, te corro a ti o lo corro a él. ¿Qué creen ustedes que van a contestar? Las facturas no paran, hay que pagarlas, la comida hay que llevarla a casa. Esos compañeritos te van a sacrificar. Y no porque sean malos, porque necesitan tu trabajo, necesitan el dinero. Y lo mismo para ti. Tú por andar de defensor de causas que no tienen ningún tipo de defensa, te me puedes meter en problemas esta semana. Deja que cada uno de tus compañeros arreglen sus problemas y tú dedícate a lo tuyo. Si quieres hablar del tema, que sea fuera de tu trabajo, jamás en tu lugar de trabajo, para que te evites, ya sabes, los oídos indiscretos, que después digan, es que yo lo escuché, que dijo tal, tal, tal. A cuidar tu trabajo esta semana y no te me metas de guerrero de causas perdidas, Géminis. Eso no te va a llevar a nada bueno. Y bueno, otra cosa que va a estar a la orden del día esta semana para todos los signos, pero creo que Géminis va a ser el más socorrido con este asunto, los chismes en el trabajo, mis ángeles. Ustedes son muy curiosos, con frecuencia preguntan cosas y esto muchas veces hace que sea muy fácil que me los enreden en todo tipo de problemas. Esta semana, mis angelitos, no pregunten, no oigan, sobre todo si se refieren a compañeros de trabajo o a jefes, mejor de lejos. Oye, que tú viste o escuchaste, yo no vi ni escuché nada, punto y final. No se me metan en problemas, mis angelitos. Y les aseguro que van a tener una semana genial de trabajo, pero ya saben, en boca cerrada no entran moscas y esos oídos. Esta semana hay que tenerlos cerrados a los mitotes para que no me los vayan a envolver en uno. En el tema del dinero, es una muy buena semana, pero no exageren con los gastos, mis angelitos, porque ahí sí las cosas podrían salirse de control y después vamos a andar en problemas. Gasten lo que puedan gastar sin tocar el dinero de facturas, el dinero que ya tengan ustedes destinado a pagos, el dinero que tengan destinado para sus pensiones, el dinero que tengan destinado para la comida, para la despensa, para, no sé, los servicios. No me toquen ese dinero, mis angelitos. Ustedes son muy vastos, les gusta gastar, les encanta el dinero y se lo saben ganar. Pero esta semana no es buena para gastar, así es de que, por favor, moderados en el tema del dinero. Y bueno, mis ángeles, ya por último, con la familia, con los amigos, con la pareja, les recuerdo que signos de agua y signos de tierra no van a andar muy tolerantes, ¿eh? Virgo, Capricornio y Tauro se mantienen, por favor, un poquito alejados. Escorpión, Pisces y Cáncer un poquito alejados porque van a andar más sensibles. Y si no les queda de otra porque es la pareja, es la mamá, es el papá, son los hermanos, vamos a evitar los comentarios, las críticas y sobre todo las bromas, mis ángeles. Porque la gente no va a andar tan de buen humor y si ustedes se quieren evitar un mal rato y evitárselo a la familia, bajo ninguna circunstancia, bromas esta semana. Bueno, sí, yo sé que a ustedes también se las hacen de vez en cuando, pero la gente va a andar sensible, ¿eh, mis angelitos? Y por otro lado, mis angelitos, yo sé que su pecho no es bodega. Yo sé que si a Géminis no se le advierte, no digas o no comentes, pues ustedes lo platican como platicar cualquier cosa, no con mala intención o por andar de chismosos, simple y sencillamente, si están hablando de una dieta, a ustedes se les hace fácil decir, ay, sí, fulana de tal también está a dieta y le ha ido muy bien con esa dieta. Y después esa persona me les dice, ¿por qué dijiste que estoy a dieta? Yo te lo platicé a ti, pero yo no quería que se enterara a nadie. Y ustedes salen con, es que nunca me dijiste que no lo dijera. Esta semana, mis angelitos, aquí volvemos a aquello de que en boca cerrada no entran moscas. No comenten nada de otras personas, mis ángeles. Si quieren platicar que sean cosas de ustedes para evitar que, pues la gente se vaya a enojar con ustedes o me les vaya a salir luego con que son chismosos o que gracias a ustedes los metieron en un problema, etcétera, no hay necesidad. Ustedes por su lado, dejen que la gente haga lo que se le dé la gana. Y si quieren platicar de algo que sea, de sus cosas. ¿Por qué? Porque por ahí ese asunto también lo van a tener esta semana muy duro. El de que hagan comentarios de cosas de otras personas y esas personas se les reclamen. A ustedes les gusta la sana paz, les gusta la tranquilidad. No se busquen problemas. Y vamos a evitar esta semana hablar de otras personas en todos los sentidos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con este video. Mis ángeles, no se tomen las cosas demasiado en serio esta semana. Tómensela con humor. Pero eso sí, ¿eh? Sin hacerle bromas a los demás. Al final de semana, ya como para el viernes, sábado, ustedes pueden andar ya más bien un poquito intolerantes. Porque, sí, ya sé, ustedes casi nunca andan intolerantes. Pero el asunto de que la gente va a andar con un humor muy cambiante, a ustedes va a terminar por ponérmelos de mal, porque pues ustedes también son un poquito volubles. No se tomen a pecho las cosas, mis ángeles. Véanlas con filosofía. Escuchen las cosas y tómenlas de quien vienen. No se tomen la vida demasiado en serio esta semana. La semana va a ser muy buena. Pero creo que si lo malo se lo toman con humor, les va a salir todo maravillosamente. Esta semana también, mis angelitos, ustedes van a ser capaces de ver lo blanco y lo negro en todo. Así es de que tomen buenas decisiones. La semana es muy buena en todos los sentidos. Sobre todo en cuestión de comercio, va a ser una excelente semana. Aprovechenla, mis angelitos. Y créanme que todo va a estar bien, ¿eh? Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. ¿Cómo que no te gustó? ¿Cómo que no te gustó? No, no te regañé. Lo que hice fue orientarte para que tengas una buena semana. Yo aquí te doy un pequeño mapa guía y tú decides por dónde caminas, pero pues ya sabes más o menos de qué va a ir la semana. Regálame un like. Sí, sí. Antes de que te vayas, me le pones un like. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela, comparte este video. Y si no te has suscrito a mi canal, de lo que te estás perdiendo. Porque a ti que no te gusta que nadie te regañe, yo aquí te regalo el regaño gratis. No te estoy cobrando nada. Y te voy a dar un jalón de orejas que te va a durar toda la semana. Y sí, sí, yo sé que no soy muy formal. Yo sé que en ocasiones, pues no estoy el puro lunes y a veces lo saco de martes a martes, a veces de miércoles a miércoles. Pero bueno, todas las semanas sí están. Eso sí. Pues bueno, mis ángeles, bendiciones. Que tengan una muy feliz semana. Y ya se la saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.